Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Vampire Survivors Vamos a ver como sale la cosa hoy Me estás tocando las narices Tócame las narices, te saco, punto Lo voy a hacer que sea como ayer No me vas a tocar A pocho Vale ¡Hacha! ¡No me toques! A ver, toma 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 Dame el dinero Bien, ponemos látigo Fastidioso no haber encontrado todavía más Y que me han vuelto a tocar otra vez Doble fuego Dámelo Mmm, algunas veces ahora son dos monedas Y hacia el aumento de la avaricia Vale, doble látigo Que os moráis No chinché ¿Sabéis que me voy a caer? Vale Corazón hueco en este caso Solo servidas encuentro pollos Pero bueno Vale, varita mágica doble Vale, varita mágica doble ¡Huyo! Ahora solo necesito lo que necesito Vale, mejora la cosa Toma armadura ¿Qué pasa? Vale, varita y hnie Pero de ojos nada todavía Vale, saquito Doble moneda en este caso No lo que me quiero es meter Me metan un problema los monstruos Vale, orbe magnético Si además puedo coger la experiencia más rápida Más rápidamente Más rápidamente Más rápido Más rápido ¡Dámelo! ¡Muerto! Y además un cofre ¿Y qué me va a dar? 159 Más Me ahorro la varita Pero eso no justifica que no tenga mi puñetero ajo Por el Vale Nada, espinacas ¿No me vas a dar lo que quiero? Pues yo te voy a joder en la vida Vale, de nuevo rodeado Pues nada Pues nada Espinacas ¿No me vas a dar lo que quiero? Pues como tú Como una espinaca Punto Y yo voy a joder ¡Muah! Muitito creído Solo pensar en sí mismo No me gustas nada Voy a ganarte No me gustas nada Voy a ganarte Tengo más de 200 monedas acumuladas También será que he conseguido Como he conseguido lo que he conseguido Amén Caes Pollo Pues yo no que necesitamos Las mejoras A la de ya No me dan el ajo Y quiero el ajo Lo que te voy a dar Torrezno Y tesoro Torreznos con tesoros Que a torrezno ¿Y qué me das? ¿Qué me das? Pues el aumento de potencia De mis lácteos Los torreños Pa' tu cara Es que si no conseguimos ya El ajo No vamos a sobrevivir A los 10 minutos No vamos a llegar A los 10 minutos Voy a saber Los proliferantes Tú solo piensas No tanto Si me das eso Bueno Si te voy a partir la cara Y ya sabes Bonito ¿Qué es? Quiero mi ajo Madre Espera No, no me van a dar Pero han hecho Han hecho lo que sea Por no dar mi ajo En los segundos En dos minutos Estaré muerto ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Hacemos todos Me odias Igual que ciertas personas No es que deberían Queder mil Nos muestran Que me odian ¿Qué me das? Ah Corazón hueco No quedas un hueco en el corazón Y me jodas Pero Vas a darme ¡Muere! ¡Muere, Cuchol! Un enorme Un tipo mejorado No me han dado ni ajo 646 monedas Vale, Orbe de Experiencia Justo más y sin necesidades de ajo estoy haciéndolo bien joder y 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 yo tengo para darle a las linternas y 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 llaman 304 monedas bueno segundo cofre 173 de dinero y además mejora de la cruz y 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 espero que para cuando suba tenga ajo un poco de invulnerabilidad con laurel pero no es ajo estás humillando mi sentido de la vida ya sabéis que pasa cuando al gran adrian le joden y hace que todos se caguen ha ah que os quemeitos sinvergüenzas genial te quema te quema te quema yeah qué que nada que no me vas a dar el ajo quieres que te dé porque sé que lo estás deseando verdad monstruo vamos a ver vamos a ver si cojo todas esas pulvitas que soltaron para que esta pozo se teme de que yo gano siempre si a ver quiere lo que quiere se le da lo que quiere dáselo 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 la verdad y no la puedes negar hasta que no me des mi ajo no voy a coger las otras mejoras no lo entiendes la verdad no ajo no bien y y y y y y y y Otro polvo Más tracolos Terminaremos mal, lo sabéis, ¿no? Un proliferante antisocial de mierda Pincha en un palo que no piensa En un área que no sea proposo Pasa Y ahora encima me haces el corredito ¿Sabéis que voy a joderte, no? Preparad Dios mío Mucho no coger las cosas que dibujan Esto ha sido un desactivador de ajos Para joderme la vida Porque solo piensan en sí mismos La gran venganza llega Siempre Soy maestro de ella Y me voy ¡Dámenlo! Tengo la experiencia Tengo la experiencia Tengo unas verdes ahí Pero no me voy a arriesgar Dañadores antillo Personalizables del Nutri-Paz ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Esto tiene que terminar de alguna manera Con los venenos sociales Haciendo Añicos tu posa No me voy a arriesgar Las cosas ¡Qué asco! ¡Cenotriaco! Qué clase de mundo Vivimos en el que A una persona Que le gusta tener ajo No le dan ni ajo Mierda Me danos en el culo No me voy a caer Ni un puñetero Segundo No soy alguien que calla Yo no callo nunca Soy un Ganatronics Un monóbulo No cosía eso No me importa nada Y creo que en el sur Debería haber cosas Ahí me voy a ver Ahí están las bolas de todos los que me o sea, que ahora me tiras los fantasmas tú sabes todo lo que pasa es que solo puedes pensar en ti en tu cara y yo qué no es esto para vosotros sí, viejo, aunque sea el final del juego ganó cierre bien ahora vas a caer puñutus no pare sigue, sigue ajócalo a mí ajócalo a mí ahora soy flojos tienden a calizar los mierderos hay que encontrar pollo como sea dámelo el pollo mío el pollo gano yo el problema es que estos enemigos resisten tela ahora ya no podemos matar casi nada y tirar hacia aquí me está resultando más negativo y aunque fuera un segundo he tenido mi ajo mi doracá me está a salvo claro yo en el caso de que mañana en el último episodio me jodas con lo del ajo te reviento vamos ahora a calmarnos tenemos 1565 monedas ahora técnicamente tengo derecho a dos mejoras pero está aquí hay un problema si elijo la avaricia no habrá buen rollo si digo los otros imán y la otra mejora va a ser la duración ya tenemos ya tenemos estas activas y al menos ya tenemos cosas tenemos la salud máxima tenemos la duración de las armas el imán tengo bastante avaricia y todo ello antes del último episodio de la serie bueno del gameplay de 7 días donde seguiremos haciendo algunas cosas más y veremos como ha salido todo hoy no ha sido un buen día para decir la verdad hasta el próximo episodio chao